Hola amigos, estamos en una pulga de puros animales, no hay salvo padre, tienen un poquito de todo, ahorita les vamos a enseñar, estamos en, bueno una vez más en San Antonio, Texas, aquí para YouTube, pero tienen un poquito de todo, tienen pollitos, patitos, tienen, 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 ahorita les enseñamos a ver que encontramos, ok, tienen un poquito de todo, tienen cosas usadas, pero también tienen, este, animales, eso es lo padre de esta pulga, un mercadito pues. Y yo soy un clima de trabajo. We on a gelernt, aunque la verdad, la verdad, es que no hay que hacer. Y yo soy un chico de abuelo, en un poquito de costo, pero no tienen nada que hacer. Pировad, esta es la posibilidad de trabajar. Son cadenas de trabajo y se puede ponerse en un blanco. Y yo voy a hacer una de las comillas de agua, siguen. Y yo voy a hacer una de las comillas de agua. Y yo voy a tener una de las comillas de agua, que todo está en un chico en el mundo, y yo voy a hacer un chico en el suelo. Y yo voy, a hacer un chico en el chico de agua. ok como pueden ver tienen un poquito de todo si vienen aquí lo que si tienen que venir preparado es con el olor hay mucho olor a excremento de caballo y de animales así cuidado también donde pisan cuidado donde pisan lo que se me hizo padre es de que los niños en caso de que traigan niños y no quieren que caminen o si el niño se siente fastidiado puedes rentar un pony y llevar tu hijo por todos lados de esta pulga o de este mercadito sin necesidad de cargar a tu hijo o de que te dando lata porque porque va a estar entretenido de que está arriba de un caballito ya les había dicho que venden cosas usadas también aquí venden muchas cosas de segunda mano a maquinaria pero más que nada pero más que nada de este animales también es un guacolote bueno dos guacolotes ya saben si quieren guacolotes ya saben dónde conseguirlos y las estas esponjas y todo muy padre o si este si vienen a esta pulga también recuerden que van a haber carros por todos lados no no hay control no hay control de dónde pueden estar los carros se parquean donde sea bueno tratan de parquearse todos allá atrás pero al parecer no hay control sobre eso mira si el perro está padre porque lo puedes comprar y no lo tienes que alimentar qué punto Cuánto esa es la que la van a estar con los que están baratas todas o si esas de 100, de 120 o de 200 o si o de 300 ja 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 este no se vende oh no? no, no, este es el pilón ok, ok esta es la leche ya lo fríe oh ya nada más que no trajimos esta es la última oh es en serio? si es el pilón no esta bien pero si ese es macho no, no se me no se me no se me promocionarlos pues cuanto? para que sepan la blanca esa con leche cuantos? 120 o 130 cual? la blanca con leche ahi esta si es blanca con leche 120 ya esta para la gente de San Antonio que este interesada en comprar lo que si no hace falta aquí son los gallos hay mucho gallo muy padre los gallos que no se me asi que no se me no se me vamos a que no se me que no se me se me se te des des demas t Gracias.